Lo que hay dentro de mí es el fruto de una violación. Así que no lo quiero tener. A ver, no estoy muy segura de entender lo que estás diciendo, hija. Quiero tener un aborto voluntario. Qué puntería la mía. Nomás una costón y mira. Giovanni, no digas tonterías. Yo te vi cuando le pusiste gotas en su bebida. Sí. ¿Y a ti qué te importa? Tú la violaste. ¿Quieres que te meta unos zapes para que se te olvide o qué? Es la hermana de mi novia. Pues me hubieras avisado, idiota. A ver, yo te dije que no estaba bien que hicieras eso. Ahora Tina está enojada conmigo y quieren que te denuncie. No. No, no, no. Ahora, no, no manches. Tú eres mi primo. A la familia no se le traiciona así de gacho. Te hicieron un... no sé cómo se llama, un retrato hablado. Chale. No, pues yo creo que mejor sí voy pensando cambiarme de aparador. Mientras tanto tú no vayas a decir nada, ¿eh? Qué bonita. Gracias. ¿Viniste a comer? Vine con tu abuela. Queremos ver cómo ayudamos a Laura. Ay, ya les contó mi papá. Sí, ya lo sabemos todo, hija. Tu tía y tu abuela vinieron porque Laura me pidió que las llamara. Bueno, desde que supe que estaba embarazada, le he estado dando vueltas a una decisión que se las quiero decir. Cuéntanos, mi amor. Antes que nada, yo sí quiero que sepas que nadie de los que estamos aquí pensamos que tú tuviste la culpa. No. Bueno, Laura sabe perfectamente eso, ¿verdad, hija? Sí, pa. Pero ahora hay que ver qué es lo que vamos a hacer respecto a ese hijo que viene en camino. ¿Estás pensando en darle una adopción, hija? No, mamá, ahorita que Laura decida que nos diga. Yo lo único que quiero es recuperar mi vida como era antes. Sé que no es mi culpa lo que pasó, pero no se me hace justo que yo tenga que pagar las consecuencias de esto. Lo que hay dentro de mí es el fruto de una violación. Así que no lo quiero tener. A ver, no estoy muy segura de entender lo que estás diciendo, hija. Quiero tener un aborto voluntario. Lo que nos debe de quedar claro es que Laura está en todo su derecho para abortar mamá. Pero es menor de edad, hija. Sí, pero ya es legal practicar el aborto a causa de una violación. La norma oficial mexicana 046 determina que se puede interrumpir el embarazo voluntario hasta la semana 2. Después ya no, excepto en caso de violación. Sí, según yo esa norma se aplica en la Ciudad de México desde el 2007 cuando se despenalizó el aborto. Sí, así es, Pato. Yo quiero llevar a Laura con el doctor Rubi que fue el ginecólogo de mi esposa, Lucía. Que en parte escase mi nuera. El doctor Rubi es la mejor opción para que hable con mi nieta. ¿Sabes? A mí me preocupa que Laurita no tenga la madurez para tomar sola esas decisiones. Es muy fuerte. Mamá, ¿pero qué es madurez? Por Dios. Por ejemplo, Marieta, digo, perdón la pregunta, pero ¿tú qué hubieras hecho en una situación así tan terrible? Híjole, es que no sé, es muy difícil. Como dice el dicho, dame que elegir y me darás que sufrir. De verdad es muy complicado. Al final la decisión que se tome va a traer consecuencias, tanto negativas como positivas, y hay que afrontarlas. Pero es justo en este momento en el que ustedes como familia tienen que estar ahí para apoyarla. Pues yo creo que a veces la mejor manera de ayudar a los hijos es tomando por ellos las decisiones que no están listos para enfrentar. Mamá, no. Laura es la que va a tomar la decisión que tenga que tomar. Sí, sí, mamá, yo pienso lo mismo. Pero por lo pronto tiene que ir mi sobrina urgentemente con el psicólogo. Siento una impotencia no poderme acordar de nada. Dice a la psicóloga que es normal, pero ¿hasta cuándo me voy a acordar? Lau, yo creo que es lo mejor. ¿Cuántas niñas no quisieran olvidar lo que les pasó y no recordar al... ¿Al violador? Dilo, eso es el desgraciado. Lau, ¿vas a seguir con lo del aborto? Tina, ¿tú qué harías? No sé, ¿tú qué quieres? Es que yo lo único que quiero es que esto no hubiera pasado. Pero bueno, vamos con papá y con tía que nos están esperando. Es hora de ir con el ginecólogo. Bueno, pero Lau, decidas lo que decidas, yo voy a estar contigo, ¿ok? Hija, si quieres cancelamos la cita. ¿Le avisa al doctor Rumi? ¿Por? Pues porque vas saliendo del psicólogo. ¿No estás cansado? No, yo estoy bien. Me siento preparada para hablar con el ginecólogo. Entre más pronto acaba esto, mejor. Bueno, de cualquier manera, si ahí adentro te sientes desagobiada o algo, me tocas el brazo y lo posponemos, ¿ok? Ok. Sí, Lau, tú tómate tu tiempo. Tina, sí sabes que no vas a poder quedarte con tu hermano, ¿verdad? Pero yo quiero estar con mi hermana. Ay, mejor nosotros los esperamos en el dicho, ¿sí? Tu abuelita nos quiere presentar a alguien, vamos. Después de cuento, Tina. ¿Sí? Vamos, Tina. Allá nos vemos, Tina. Con cuidado. Lo siento, Laura, yo no puedo realizarte un aborto. ¿Pero por qué, doctor? Nos conocemos desde hace muchos años y te hemos explicado cuál fue la situación. Exacto, doctor. Yo quiero abortar porque lo que tengo aquí es el producto de una violación. No lo quiero tener. No puedo, ¿entiendes? Yo soy un médico objetor de conciencia que tengo todo el derecho a no realizar algún procedimiento que vaya en contra de mis principios morales y religiosos. ¿Usted cree que estoy haciendo mal? Es tu decisión, pero yo creo que es algo difícil. Ahora, yo también tengo libertad de decidir. Sí, entendemos perfectamente, doctor. Agradecemos mucho tu tiempo. Mira, Laura, yo te traje a ti y a tu hermana Tina al mundo, ¿sí? Y no sabes cómo disfruto, qué belleza es cada vez que lo hago. Ver la vida, sentirla, oírla. Sin embargo, yo creo en el libre albedrío. Mira, por favor, toma estos datos. Son clínicas especializadas en donde podrán darles asesoría y atención para un aborto. Gracias. Es todo lo que puedo hacer por ti, Laura. Si tú decides llevar a cabo todo esto hasta el final, que sea en un lugar donde no arriesgues tu vida. Gracias, doctor. En verdad lo agradecemos mucho. Bueno, hombre, esto no quita que cuando alguna de tus hijas tenga necesidad de un servicio médico conmigo, por favor, que venga, ¿sí? ¿De acuerdo? Sí, lo haré. Gracias, doctor. Con permiso. Que tengamos la tarde. Gracias. Hola, hola. ¿Cómo las fue? Salimos un poco antes. ¿Cómo? Pues, nos fue mal porque el doctor Ruy no quiso realizarme el aborto. Bueno, también nos fue bien. Lo que pasa es que el doctor Ruy es objetor de conciencia. O sea, ¿que no quiso? ¿Se vale que los doctores no te atiendan si no quieren? Pues, no se vale. Pues, yo creo que sí se vale en este caso. No quiero cocinarle un conflicto de conciencia a nadie más. El que quiera apoyarme, pues, se lo agradezco. Y el que no, pues, no tengo problema. ¿Y por qué dijiste que también te fue bien? Porque me di una lista de clínicas donde me pueden realizar el aborto, avaladas por el gobierno. Ah, eso está muy bien. Las voy a checar para ver cuál es nuestra mejor opción. ¿Les parece? Ay, hermanita, ahora sí te voy a tomar la palabra, ¿eh? Muchas gracias. De nada. Lo hago con muchísimo gusto. A mis sobrinas las quiero sobre todas las cosas. Adela, no estés nerviosa. ¿No es la primera vez que hablo con una jovencita en la misma situación que tu nieta? Ay, es que yo veo muy segura a mi nieta en practicarse ese aborto. Su tía la está apoyando y su papá no se atreve a decidir por ella. Laura no tiene la madurez para entender que está tomando la peor de las decisiones, Macario. Yo no vengo a obligarla, ¿eh? Sino a mostrarle una perspectiva con la ayuda de Dios. Es que mi nieta es una buena chica. No merecía esto, por Dios. Adela, ninguna mujer merece un abuso. Ni lo busca ni lo quiere. Si yo acepté venir, fue para ayudarla, no para juzgar a tu nieta. Sí. Papá, ¿entonces puedo ir a la casa de Brandón? Sí, sí puedes, hija, pero con cuidado, por favor. Sí, solo voy a ir a hablar unas cosas con él y voy a la casa. Bueno, de todos modos nos avisas cuando llegues a la casa. Sí, ya les aviso. Hola, güey. Hola, hija. Hola, familia. Hola, mamá. Les presento al padre Macario, mi amigo y consejero espiritual. Buenas tardes. Hola. Él es mi hijo Mayor Horacio, la menor Frida, y ella es mis adoradas nietas Tina y Laura. Me da mucho gusto conocer a la familia de Adela. Sí, mucho gusto, padre. Gracias. Bueno, yo ya me iba. Entonces, ¿los veo al rato? Sí, hija, con cuidado. Permiso. Cuídate mucho. Gracias. Con mucho gusto, padre, y bienvenido. Gracias, gracias. Siéntese, padre. Ah, muchas gracias, mi hijo. Y, por favor, no me llame el padre. Dígame, Macario. Y también quería pedirte, si me lo permites, platicar un poquito contigo. ¿Se puede? Mamá, siento que estás presionando a Laura para que tome la decisión que tú quieres. No. Lo que yo quiero es que mi nieta se sienta apoyada por los consejos de su familia y de gente como el padre Macario, que tiene mucha experiencia en problemas de jóvenes. Tu abuelita tiene razón. Yo siempre he servido a capillas que han sido humildes, marginadas. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo, solo si Laura está de acuerdo. Estoy bien, tía. Estoy bien. ¿Te gustan los smoothies? Me encantan. Bueno, pues, los dejamos para que platiquen. Sí, bueno. Las vemos y nos vemos cuantitos. Gracias. Gracias.